En el Cantón Montúfar, provincia de Carchi, fue capturado un sujeto que se movilizaba en un automóvil en el que transportaba 70 bloques de heroína con un peso superior a los 21 kilos que en el mercado internacional tienen un precio superior al millón y medio de dólares. La droga estaba camuflada en una caleta acondicionada en la estructura de la carrocería del auto de donde los agentes antidrogas sacaron los paquetes que habían escondido los narcotraficantes para evadir el control policial. En la ciudad de Tulcán, también en la provincia de Carchi, hubo otro operativo de los agentes del GEMA quienes pararon la marcha de una camioneta en la que se movilizaba un sujeto que llevaba en su poder un arma de fuego. Aparentemente, sería parte de los custodios que también controlan los cargamentos de droga que ingresan por la frontera norte. En el Valle de Quijos, provincia de Napo, fue capturado otro sujeto que también se movilizaba en una camioneta en la que transportaba 204 bloques de clorhidrato de cocaína. El cargamento de droga habría ingresado por la frontera norte y tenía como destino una banda de narcotraficantes que opera en el centro del país. En la provincia de Cañar, fueron capturados dos sujetos que se movilizaban en un taxi, quienes tenían en su poder varios paquetes de droga que al parecer pretendían ingresar al centro de rehabilitación social de Cañar, puesto que la policía los sorprendió en sus inmediaciones. Leonardo Flores, TC Televisión.